Muy bien, estamos de regreso, hoy está Paola Sánchez para indicarnos cuál será el plan de dieta para el 2020 pero también queremos mostrarles lo que viene en cuanto a lo in de la moda para este nuevo año hay cosas que cambian, que varían, como ustedes saben, la moda viene y va, por ahí dice que vienen nuevas tendencias que regresan lo de los 70, lo de los 80, esos pantalones a la cintura y las bastas anchas que a mí particularmente me encantan, pero también vamos a hablar de lo que estará out por favor, hay cosas que usted ya no tiene que usar y debe sacar de su closet o guardarlas aquí viene lo in y lo out del 2020 en cuanto a moda La moda es cíclica y en este 2020 hay muchas tendencias que vuelven de los años 70 y 80 con el lema del power dressing, es decir, moda para impactar, no solo en colores sino también en prendas que no veíamos hace mucho tiempo En este 2020 lo que se viene es el tema de las hombreras puedes utilizarlo en cualquier tipo de prendas, sean blusas, vestidos, incluso en chaquetas se van a ver muy bonitas lo que sí es importante es que las hombreras cuando se las utilicen en algún tipo de prendas sean en prendas monocromáticas, que sean de un solo color se viene con muchísima fuerza también en este 2020, son los pantalones de tiro alto todo lo que sea a la cintura, pantalones de vasta ancha aunque se mantiene el tema este de los jeans, por ejemplo, que son más tubos lo que se viene con muchísima fuerza son los pantalones que tengan la vasta ancha desde la rodilla Asimismo los recordados trajes sastres que regresan y no solo para un look formal De hecho hay mucha tendencia en las pasarelas que ves tú trajes deportivos, sastres trajes casuales, trajes informales y trajes de gala Y si de colores hablamos, hay algunos que van a predominar durante este 2020 El color del año va a ser el classic blue, que es un color que se lo puede combinar con muchísimos otros tonos De ahí en las pasarelas, en las grandes pasarelas hemos visto que también están incluyendo los colores rojos los colores fucsia, colores neutros también hemos visto muchísimo en pasarelas como el color nude, blanco o negro que se mantienen y el color como marrón Y por supuesto, los estampados nunca pasarán de moda pero este año veremos algo totalmente diferente Se va a ver mucho el tipo de estampado prints pero de diferentes animales Es decir, en un vestido que es de animal print vamos a mezclar o se va a mezclar el tipo de print cebra con tigre o culebra Esa mezcla de prints se va a ver muchísimo ahora en todo tipo de prendas Los vuelos y las mangas con mucho volumen se mantendrán durante este año pero hay tendencias que desaparecerán por completo Los shorts que son súper, súper chiquitos tampoco se están utilizando mucho Las faldas muy, muy largas tampoco O sea, estamos viendo más bien estructuras que continúan siendo asimétricas en lo que permite ver la parte frontal del vestido pero ya las cosas muy ajustadas al cuerpo ya no Ya no se está usando mucho lo que es el tema de las randas Lo que sigue son las transparencias pero las transparencias completas Pero lo que son randas, eso ya no se está utilizando Los rompers ya van a quedar a un costado Pero los jumpers vienen con la tendencia de los estampados Tú sabes que en este año que 2019 se utilizó mucho el tema de jumpers pero de un solo color Pues ahora se va a venir la misma tendencia Sin embargo el cambio que va a ser muy, muy, muy bonito y llamativo es el de que van a haber muchos estampados Por otro lado, el neón que estuvo muy de moda ya quedará atrás y veremos mezclas de colores más atrevidas Tome en cuenta todas estas recomendaciones para sus nuevos outfits y así deslumbrar en este año del poder femenino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!